¿Qué es Amazónica de Colombia? Amazónica de Colombia es una microempresa de acá del departamento del Putumayo. Nosotros producimos ingredientes naturales como materias primas para el sector cosmético y nutracéutico. Realmente cuando uno inicia un emprendimiento uno piensa que nomás es tener un producto y ya, pero realmente en el camino se da cuenta de que tiene bastantes aristas y que usted debe fortalecerse para poder sacar adelante, no solamente en la calidad de su producto sino en la parte administrativa, contable. De ahí nos acercamos al centro de transformación digital donde nos asesoraron, nos acompañaron y vimos la importancia realmente de poder involucrar la tecnología en todos nuestros procesos. Veníamos en un trabajo de hacerlo todo como manual, llevábamos algunas informaciones en Excel, pero de ahí no pasaba. Entonces de ahí la importancia y por eso esa asesoría de pasar de lo manual a lo digital ha sido súper importante. Yo realmente no lo miraba desde ese punto de vista, cuando uno inicia realmente con la idea de negocio no lo ve desde ese punto de vista, pero en el camino sí se va viendo la necesidad y esto nos ayuda mucho a facilitar el trabajo, el trabajo administrativo e inclusive el trabajo en la producción porque en algún momento usted debe llegar a un punto de sistematizar todos sus procesos. Realmente ha sido un aporte y un apoyo bastante grande el centro de transformación digital. Ejecutando y conectando nos transformamos digitalmente.